¡Suscríbete al canal! Estamos acá, disfrutando un poquito el agua del río. ¿Aquí está tu pierrita que no las tiras por acá? Estaba buscando piedritas. Hermoso, hermoso todo. Ahora vamos a caminar un poquito más para allá, ¿no? Gabi, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás juntando? ¡Quiero! ¡Qué lindo! Una foto que viste. Y bueno, después te hago captura de ahí. ¡Uy! Levante tierra, perdón. Ahí ya se va, ya se va. Igual cuando lo haces así, sirve porque así se mueve y te va a aparecer cosas nuevas. Sí. Pero no la violeta. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.